Las autoridades chinas afirman que la medida de suspender la tramitación de algunos visados y documentos de tránsito para los ciudadanos de la República de Corea y Japón es una respuesta a la discriminación de sus propios ciudadanos. Algunos países han actuado sin tener en cuenta la realidad y han impuesto medidas injustas solo para los viajeros chinos. Eso es una discriminación con la que ningún país podría quedarse. Pedimos que se ponga fin a darles medidas discriminatorias. Queremos subrayar aquí que todos estamos a favor de aumentar los intercambios y entendemos las medidas sanitarias razonables, pero estamos en contra de la discriminación o de potenciar la situación. Funcionarios del gobierno chino indican que las afirmaciones de que en China se están produciendo nuevas mutaciones del virus que pondrían en peligro la salud mundial carecen de fundamento. China siempre se ha mostrado transparente, abierta y responsable en su colaboración con la comunidad internacional, incluso a la hora de proporcionar datos genéticos recientes sobre la COVID. La Organización Mundial de la Salud afirmó recientemente que los datos proporcionados por China corresponden con los de otros países y que no hay nuevas mutaciones. El responsable europeo de la OMS también afirmó que el brote chino de la COVID no afectará significativamente a Europa. El ministro de Sanidad de Singapur también afirmó que los viajeros chinos que llegan al país solo representan alrededor del 5% de sus casos importados. Todo esto demuestra que las acusaciones y las conjeturas sin fundamento procedentes de algunos países carecen de base científica. Según la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, las nuevas políticas de viaje del país se establecen de forma científica y selectiva. Pese a considerable alivio de las restricciones, China sigue exigiendo a los viajeros que presenten un resultado negativo en la prueba de la COVID realizada hasta 48 horas antes de llegar al país. Las autoridades chinas de inmigración afirman haber registrado unos 500.000 viajes transfronterizos desde el domingo, cuando China empezó a aplicar medidas menos estrictas para controlar la propagación de la COVID. También esperan que los viajes de entrada y salida aumenten aún más durante las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar chino. CGTN en Español CGTN en Español